Estadísticas y excelente equilibrio en la fórmula de distribución. Prepárate para respirar hondo y aguantar 10 segundos con ganas de una exhalación más suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, practique el ejemplo en blanco en esencia, responda a la clave pestaña de práctica que tiene celdas preformateadas. Por lo tanto, puede ir directamente al corazón del problema de práctica, la hoja de trabajo en blanco de la pestaña en blanco, para que podamos practicar el formato en las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Hemos estado pensando en diferentes familias de curvas que podrían ser útiles en diferentes situaciones para ayudar a dar poder predictivo. La última vez que hablamos de una distribución uniforme, que es una fórmula y una curva muy fáciles de ver, tenemos la línea recta, esta vez, una curva un poco más compleja, los puntos en la distribución. Así que comenzaremos enumerando las condiciones en las que un punto en la distribución puede ser útil. Haremos la fórmula que puede parecer intimidante, pero solo queremos dar la fórmula y luego notar que en la práctica, podría ser útil conocer las condiciones en las que los puntos en la distribución serían útiles, y luego aplicar los puntos en la distribución posiblemente con una función de Excel como COISAN DATTE AASTI, y luego echaremos un vistazo a algunos de los componentes de la fórmula I, como podríamos representarlos en Excel. Y luego, en futuras presentaciones, usaremos los puntos en la fórmula de distribución de puntos para crear una tabla y crear nuestro gráfico aquí, que luego podemos cambiar con nuestro factor en la parte superior. Y luego también generaremos algunos datos no con una herramienta de generación aleatoria, o no con la misma fórmula que usamos en presentaciones anteriores, sino con un tipo diferente de herramienta de generación aleatoria que estará alineada con una distribución de tipo Poisson. Así que hacia ahí nos dirigimos. Vayamos a la pestaña en blanco. Entonces, primero, solo queremos enumerar las condiciones en la parte superior, solo voy a copiarlas y pegarlas, puedes escribirlas, si así lo deseas. Estas son las condiciones en las que un punto en la distribución podría ser útil. No voy a entrar en detalles aquí, porque hablamos de ellos en una presentación anterior. Pero recuerda, si se cumplen estas condiciones, entonces estás pensando, está bien, tal vez la distribución de Poisson pueda darnos poder predictivo sobre un determinado conjunto de datos, ¿verdad? Por lo tanto, un evento puede ocurrir cualquier número de veces durante un periodo de tiempo, los eventos ocurren de forma independiente, la tasa de ocurrencia es constante. Es decir, la tasa no cambia en función del tiempo, la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional a la duración del periodo de tiempo. Muy bien, construyamos la fórmula. Ahora, voy a usar nuestra herramienta para hacer esa inserción. Y vamos a entrar en nuestra ecuación. Y luego aquí está nuestra ecuación, voy a hacer una ecuación INC y simplemente escribirla en nuestra ecuación de nuevo. Así que tengo la herramienta de escritura aquí, solo voy a decir que esto va a ser PDX, boom. Y luego pondré corchetes alrededor. Así que PDX se ve bien. Hasta ahora es igual, y vamos a decir que necesitamos. Voy a poner una lambda aquí, que a menudo se usa para la media aquí. Así que voy a decir lambda, y luego a la X, y luego a E, de lo que hablaremos más en un segundo e a lambda negativa. A ver si todavía puedo cogerlo, mira eso. Y luego voy a poner eso sobre X y luego factorial, que es una explicación. Así que esto parece más un tipo de fórmula intimidante aquí. Pero solo queremos tener una idea de la fórmula. Y, por supuesto, también usaremos funciones. Echemos un vistazo a PDX igual a la expresión lambda elevado a X por E elevado a la expresión lambda negativa sobre X factorial. Ahora, la lambda va a ser básicamente la media, que hemos representado en el pasado con una mu que se parece a una U, en esencia. Así que o una barra X. Así que posiblemente podrías verlos en el caso en lugar de una lambda. Pero las lambdas se usan a menudo cuando hablamos de una distribución de Poisson. E es una constante, similar a Pi. Así que hablaremos más sobre eso en un segundo. Y entonces la exclamación es un factorial. Y hablaremos más sobre eso en un segundo. Así que eso se ve bien. Sigamos adelante e insertémoslo. Así que voy a tirar de esto hacia la derecha. Vamos a hacer una pestaña de inicio un poco más grande, grupo de fuentes. Y vamos a mencionarlo, solo diré hasta 24. Bien, y luego voy a convertirlo en un color. Así que no puedo ver las líneas de cuadrícula en la parte posterior, porque me gustan las líneas de cuadrícula. Pero no quiero verlos en mi fórmula. Así que puedo ir a la pestaña inicio, al grupo fuente, y luego, en el menú desplegable del cubo, hagámoslo como la naranja. Ahora, también voy a formatear toda la hoja de trabajo. Y luego hablaremos un poco más sobre algunos de los componentes de esta fórmula para tener una idea de lo que está sucediendo con ella. Así que voy a seleccionar todo el triángulo, hacer clic derecho en el área seleccionada, formatear las celdas. Y luego voy a decir que esto va a ser moneda, números negativos, entre paréntesis y rojo, sin signo de dólar. Voy a deshacerme de los decimales por ahora y luego los agregaré según sea necesario. Bien, también voy a ir al grupo de fuentes de la pestaña inicio y ponerlo todo en negrita. Así que ahí lo tenemos. Ahora hablemos de algunos de estos componentes en nuestra fórmula, recordando que no debemos dejarnos intimidar demasiado por la fórmula porque usaremos funciones de Excel. Entonces, si podemos ver dónde se aplican los puntos en la distribución, entonces puede usar las funciones de Excel posibles en lugar de usar un cálculo de fórmula. Pero solo para representarlos en Excel, recuerde que la E es una constante, por lo que es una constante, y es N, podemos hacer una fórmula en Excel para obtener esa constante E. Así que es como un pastel que tiene esa constante, voy a hacer la celda un poco más pequeña. Así que la fórmula va a ser igual a EXP. Y luego pondré uno ahí. Y ahí está un Enter. Ahora, si agrego decimales, el grupo de números de la pestaña inicio que agrega decimales, puede ver que básicamente continúa para siempre. Así que podemos aproximarlo a la cantidad de decimales que sea usando Excel es genial, por supuesto, porque nos permite usar, ya sabes, el número real. Entonces vamos a decir que un factorial, que se representa con un signo de exclamación. Así que eso no es como si fuera goma, la exclamación y la E. No es como si estuvieran representando, ya sabes, otros números a los que vamos a conectarnos allí, ¿verdad? La E es la constante del tipo como el pastel. Y la exclamación es un factorial. Así que el hecho de Torille O'Uriol. Entonces, si dijera, cinco exclamaciones, ¿qué significa eso? Bueno, eso sería como decir cinco factoriales, que es como, si en número cincuenta y cuatro mil trescientos veintiuno, entonces simplemente los multiplicaremos, ¿verdad? Esto va a ser igual a cinco por cuatro, esto va a ser igual al resultado de ciento veinte por tres, esto va a ser igual al resultado de sesenta por dos, y esto es igual al resultado de ciento veinte por uno, que por supuesto, sigue siendo ciento veinte. Por lo tanto, cinco factoriales ciento veinte. Así que también podemos ver esas, esas funciones, es decir, si pusiera una función de Excel en Excel sería un signo igual, pero quiero ver la fórmula. Para ver la fórmula, quiero poner esto aquí, y luego el signo igual de exp, y luego un uno, que va a ser la función que nos permite calcular el factorial de dos punto setenta y uno, y así sucesivamente. Quiero decir que nos permite calcular el ea que hicimos aquí arriba, y en el factorial, hay una función para eso. Y eso va a ser esto para que pueda ver que la función es igual a factorial. Y cerraré los corchetes de esa manera. Así que ahí lo tenemos. Entonces, si hiciera eso, para factorial de cinco, sería igual a paréntesis factoriales, cinco, cierre los paréntesis, lo que nos da ese ciento veinte que obtuvimos arriba. Bien, entonces tenemos la media. Así que pongamos esto, pongamos esto aquí para que podamos verlo, voy a hacer una columna delgada. Y voy a decir que tenemos la media, que podría estar representada por un muo, o una lambda, que tenemos arriba. Así que echemos un vistazo a cómo podemos insertar esos. Hay un par de formas en que podríamos hacer lo que vimos en una presentación anterior, pero creo que la forma más común sería ir a la parte superior e insertar y luego ir a los símbolos. Y luego tengo el texto normal de este lado. Y estoy mirando el griego y el copto, el griego y el copto. Y estoy buscando estas letras, las tengo aquí abajo, porque las he estado usando muy a menudo. Así que no puedo, no sé, el alfabeto griego. Así que me lleva un poco de casa y búsqueda. Pero el muo es como el aneme. Así que si buscas un poco, si vas al griego y al copto, encontrarás estos, está el muo, y luego está la lambda, ¿verdad? Así que puedo entrar como un muo. Vamos a hacer ese inserto, y luego lo pone ahí. Y luego voy a presionar Enter, para que no estropee mi formato. Y luego voy a volver a eso y decir, oh, y luego vamos a tirar de la lambda. Así que voy a entrar en los símbolos de inserción en la parte superior, y luego la lambda va a estar al lado y el griego y el copto, ahí está. Y ahora ambos deberían ser traídos aquí abajo en mis símbolos usados recientemente, y será mucho más fácil de encontrar si necesito representarlos. Así que ahí están esos dos y, y luego tenemos la varianza, que como recordarás, era sigma al cuadrado. Entonces, normalmente, iría a la pestaña Inicio, Símbolos y luego Símbolos. Y, de nuevo, por lo general tendría el sigma aquí abajo. Pero si tuviera que subir y encontrar el sigma arriba, aquí está. Y luego, una vez que lo insertes, estará aquí abajo en tus favoritos. Así que diremos bien, entonces voy a presionar Enter. Para cuadrarlo, voy a hacer doble clic aquí, poner un 2 y luego seleccionarlo solo para los dos, no para el mayorista, haga clic derecho sobre él, haga clic derecho sobre los dos y formateelo. Y lo voy a convertir en un subíndice, boom. Así que ahora tenemos sigma al cuadrado para la varianza. Así que ahí tenemos eso. Y luego, para el punto, digamos que para los puntos de la media, y la varianza son iguales. Entonces, para los puntos de distribución, la media y la varianza son generalmente iguales, lo que podría ser útil saber. Así que podemos decir que la media, a menudo representada por un mu, o con el aplomo en la distribución, una lambda, así que vamos a introducir ese símbolo de símbolos de inserción, la inserción lambda. Y voy a decir que es igual a, para que no se estropee cuando escribo algo más en él, doble clic es igual, y luego la varianza sigma al cuadrado, insertar, símbolos. El sigma está ahora en el inserto usado recientemente, y luego ciérralo, entra, vuelve a entrar en él, escribe un 2, seleccionándolo haciendo clic derecho en el área seleccionada. Y diciendo que queremos formatearlo como un subíndice, y entrar. Así que ahí lo tenemos, solo un par, solo parte de la información que podría ser útil para la fórmula. Ahora, en la siguiente presentación, lo que haremos es entrar directamente en el uso de la función, que va a ser igual a los puntos en el punto dist, ¿verdad? Y ahí es donde realmente queremos ir. Pero algunas de estas herramientas podrían ser útiles cuando estás tratando de analizar algunas de las cosas y quieres representar algo con la media como una lambda o un mu o la varianza en un cuadrado sigma, y así sucesivamente dentro de Excel. Así que hay algunas formas en las que podemos rellenar que luego voy a resaltar esto e ir al grupo de fuentes de la pestaña Inicio lo hará azul y bordeado como es nuestra costumbre general. Y luego estos elementos, hagamos los azules y bordeados. Así que selecciona estos dos aquí, tal vez, y haz los azules y bordeados también. Bien, hagamos un rápido corrector ortográfico. Revisa la ortografía, revisa la constante, el cambio constante que el aplomo ha cerrado. Porque ese es un nombre, lo voy a ignorar por ahora. Eso sí, voy a terminar, ni por ahora la varianza. Cambiemos eso y está bien, ahí lo tenemos. Así que espero haber escrito correctamente los puntos sobre la distribución y continuaremos con él la próxima vez.